¡Yee! Esto empieza, esto empieza, esto empieza, nueva expansión, mi gente Más posibilidades de ganar, más posibilidades de ganar, o menos ¡Ostras! Esto, no sabía que iba a caer ¿Son gorros mexicanos? ¡Ostras! El mezcler, que mezcler Ya nos están haciendo el lío Tengan cuidado, tengan cuidado Cuidado con esos gorros mexicanos ¡Ostras, que se inclina! Vale, aquí hay que ser un poco más Vale, bien Saltamos aquí Saltamos Esto, esto, se nos da de puta más de saltar esas barreras Todos los niveles tienen esas barridoras Nos los haremos más Cuidado con el cocodrilo Cuidado con el cocodrilo No lo veo, no lo veo, no lo veo Sí que lo veo Sí que lo veo ¿Qué es lo de adelante? Un erizo, una mujer No lo distingo Vamos a continuar Cuidado, ahí nos han metido Siempre que veo esto me acuerdo De una antena de Salou ¿Se parecen? No lo sé Cuidado aquí, estas puertas que se abren ¡Coño, que si se abren! ¡Vamos! Vámonos Cuidado ahora, mezcler, que mezcler Nada, este salto ¡Ostras, que floridura! ¡Qué floridura tenemos delante! Cuidado con los gorros mexicanos Frida Kahlo Vámonos Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Que esto se inclina La balanza 7.40 No somos niños Somos hombres, adultos Con trabajo y oficio ¡Vámonos! ¡Viene a ser lo mismo! Todos los niños fuera Todos los niños fuera Todos los niños fuera Todos los niños fuera ¿Qué es esto? Soltea los obstáculos y corre hasta la meta ¿Qué es esto? Recorrido recambolesco ¡Rocambolesco! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¿Por dónde? Que hay que ir por aquí ¡Ostras, un poco hámster! ¡Ay, qué divertido! ¡Let's go! ¡Festival pelotari! ¡Ostras, hemos acertado! ¡Ostras! Que no nos gana nadie Que somos los mejores ¿Otra vez lo mismo? ¡Vale, bien! ¡Ostras! Que aquí nos bombardean Nada, nada Fácil ¡Easy, easy come, easy go! ¡Vamos! ¡Y ahora aquí que hay que hacer! ¡La nat! ¡Por aquí abajo! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ese está dando caña! ¡Full caña, full caña! ¡No nos dan, no nos dan! ¡Vamos, genial! Para arriba Ahora por allá Vale, esto es como un laberinto, ¿no? ¡Sí! Lo hacías bien, amigo ¡Vámonos! ¡Qué divertido eso! ¡Let's go! ¡Mi gente! ¡Esa es! La gente ha saltado eso No sé cómo lo ha hecho ¡Pero let's go! ¡No, no hemos llegado a eso! Nada, 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 nada Nada nos impide ganar Nada nos impide ganar Por los tubos estos ganaremos Por los tubos estos ganaremos Con cuidado aquí Nada, no ¡Ostras! No esperaba esto, eh No me esperaba esto Había que ir al amarillo, creo, eh Había que ir al amarillo ¡Let's go! Recorre los tubos para llegar a la meta Quien tuvo, retuvo Ah, ya ha dicho, tío Nos tenemos que quedar con el camino Pero qué divertido Han añadido muchos tubos Hay que llegar a los tubos amarillos esos, eh Solo se pueden clasificar 17 ¡Vámonos! Que somos los mejores Llopando por aquí Saltamos y volamos Vamos por aquí Cuidado ¡No! Hostia, ya me están bloqueando, eh El bodyblock No me quiero enfadar ¡Vámonos! ¡Ostras! ¿Por aquí? Pero yo pensaba que No importa No importa, no importa, no importa La cuestión es que Uf Pensaba ¡Vámonos! Adelantamos a ese ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡Cuidado! Ostras, ostras, ostras No lo veo, eh No lo veo, eh ¡Sí que lo veo! ¡Sí que lo veo! ¡Porque somos los mejores! ¡Vámonos! Tú, azul ¿Para dónde vamos? ¿Esto irá cambiando? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, let's go! Adelantando a todos Adelantando a todos ¡0.17 todavía! Vale Bien ¡Nadie puede caer! ¡Ostras! ¡Qué susto! Nada, nada, nada Se nos ha quedado ahí El alma Y hay que ir al tubo amarillo ese Por lo que he entendido Hay que ir al tubo amarillo ¡Ay, la virgen! ¡Que nos disparaban! ¿Sí, no? ¿Sí? ¡Sí! ¡Let's go! ¡Woo! Ascendiendo puestos Quedamos 17 Creo que ahora viene la previa La final Nada de equipos Por favor, nada de equipos ¿Qué es esto? ¡Flota, flota! Mantente en la zona de puntuación Para obtener puntos Usa los tubos Para volver a la zona de puntuación Si te caes ¿La barra Vendrá para nosotros o seguirá? ¡Viene para nosotros! ¡Nos cogemos! Pero No entiendo Nueve ¿Por qué? ¿Por qué se ha caído? ¿En serio perdemos? ¿Perdemos? Tío, por no saber nada Tío, ¿cómo se juega, macho? Vale, tíos Ya sabemos cómo jugar a esta cosa Sabemos cómo jugar Venimos a por la contra A por la contra A por la contra ¡Vigente! Let's go Nada, 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 nada Hemos aguantado un 8% Vamos allá A por otra Eso es ¡No, no, 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 no me gusta esto, eh! Let's go Let's go Let's go Vamos, vamos Aguantamos Yo me quedo aquí todo el rato, eh Podría estar así años Lustros Siglos Let's go Vale, aquí ya somos la élite, eh Aquí somos la élite No podemos fallar ¿Qué hago? No, tío Bueno, me da igual lo que salga Pero que salga ya ¿Eh? ¿Qué era eso? Vale, chicos Me he pasado ya a la fase de niños Y ahora vamos a la segunda etapa Que es el recorrido recambolesco este Que ya he hecho antes Que me ha parecido un nivel De puta madre Esta noche se prende la terraza Vamos, fuma como rastas Let's go Vamos aquí al muro de Berlín Vale Vámonos Quiebra Let's go Vamos por el truco del almendruco Que lo he visto antes Que lo hacía la gente ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos No cede el paso No cede el paso Al amarillo Que es la victoria dorada Victoria dorada Este nivel tengo amor-odio Porque una vez me lo pasé la primera Y ya no me lo he vuelto a pasar Este es jodido Encima tenemos la variante esta del final Que hay como un pinball raro Vamos a ir con cuidado Por favor Por favor Faltamos aquí Faltamos aquí Cuidado con el de en medio Porque siempre Siempre se pone de en medio la gente Ese timing bueno Gravedad Gravity Falls Vale Saltamos aquí Cambio de paradigma Cuidado con el puñacle Bien Venga dispara Dispara Eso es que bien lo estamos haciendo Chicos lo estamos haciendo muy bien Cuidado con el mezcre Que mezcre este Podemos hacerlo muy rápido Cuidado con esto Está bastante fácil Antes lo digo Uy Pensaba que me caía Nada, nada, nada Bien Nada, nada De momento está fácil Pero ahora vamos a llegar Cuidado aquí Bien Estamos llegando No, 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 no Me temía lo peor Me temía lo peor Vale Aquí Aquí la cagué ¡No! Pero ¿por qué me coge? ¿Por qué me ha cogido, tío? Ostras, chaval Oh, qué asco le he cogido a ese Quieres avanzar, tío Vamos ¡Uno más! Otro camino Este se pasaba rápido, tío Vale, bien Bien Solo nueve pueden pasar Vale Con cuidado Tensión máxima Tensión máxima Vale Para atrás, para atrás, chicos Para atrás Para atrás Vale, no No es por ahí Tres ya han pasado Es el salto, es el salto El salto No, no hay que hacerlo No hay que hacer el salto No, 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 no No faltan cinco Esperamos Vale, no Es ahora Es ahora o nunca Eso es ¡Clasificadísimos! ¿Cuál será la final? Hexagonía La de siempre Montaña de majestad Jugamos una vez Jugamos una vez Jugamos una vez Chicos Vale Llegamos el camino Hay que llegar Allí De acuerdo Perfecto Vamos allá Esperamos por el medio Esperamos por el medio Let's go Hay un saco Allí Vamos a ganar Por favor Hostia Dios mío Vale, vale, vale Vale, vale Vamos bien Por favor Que al saco Lo derrumben o algo Vamos bien Vamos bien No nos puede tocar Ni una pelota No nos puede tocar Ni una pelota ¡Uno cae! ¡No! ¡No! Perdemos Perdemos ¡Vaya mierda de final, tío! ¡Vaya mierda de final!